En un armario Doña María Siempre guardaba oliendo al canfor Una bandera de Andalucía En dobladita en un cajón Y la anudaba un palo de escoba Donde hundeaba su corazón La hallaba lombro y se iba sola A escuchar a Carlos Cano en manifestación Y Carlos fue a desembolsar El himno del colón tanujo Que un día el crepito paúl Guardó la dictadura Y lo vistió de domingo Lo puso re lindo Y con su guitarra lo echó a pasear Por las gargantas de un pueblo de ansiedad De tierra y libertad Y Carlos Cano, voz canta ahora Puso en la calle la banda sonora La banda sonora ¡Ay, Andalucía! ¡Ay, Andalucía! Se sintió de nuevo libre Y Andalucía regresó a los corazones Y Andalucía despertó de un sueño horrible Y volvió la blanquera De a los corazones Aunque en Granada nació Fue parió en Nueva York Que le devolvió la mía Carlos Cano es la canción El espíritu y la voz Del pueblo de Andalucía ¡Ay, Andalucía! ¡Ay, Andalucía!